bienvenidas al lago en casa en este tutorial continuamos con el revelado casero con plantas dando la oportunidad a las flores de malva silvestre fáciles de encontrar solo durante la primavera los materiales que vamos a necesitar son dependiendo de la película revelar la preparación del floritol varía nosotros hemos ajustado la mezcla para la película ir for hp 5 y para la kenmer 400 también podéis encontrar un pdf con la información detallada en la descripción de youtube o en la web de la casa encendida en el labo en casa hola vamos a continuar con el revelado casero con plantas y esta semana vamos a dar la oportunidad a las flores silvestres y un poco las que hemos encontrado cerca de nuestra casa eran las malvas silvestres que son una flor muy común sobre todo en la primavera es un revelado estacional lo que vamos a hacer hoy el resto del año no se puede y son flores que también tienen mucha cantidad de fenol tienen incluso propiedades medicinales igual que las malvas pues probablemente con muchas otras flores que tenemos a nuestro alrededor se podría hacer ya es cuestión de ir experimentando y probando para pillar un poco las las proporciones para que el revelado quede bien entonces con las pruebas que hecho yo la cantidad más o menos que necesitamos para lo que sería llenar un tanque típico de revelado que puede ser entre 400 600 mililitros pues más o menos de 15 a 20 gramos de flores va muy bien y el resultado la verdad que nos ha sorprendido muchísimo y queda muy poquito velo y queda muy bien entonces lo primero es parecido a lo que hicimos ya con la hierbabuena hay que preparar una infusión y dejándolo y dejarlo macerar durante durante bastantes horas incluso se podría dejar de un día para otro en una probeta voy a calcular 600 mililitros de agua hirviendo y meto aquí las flores en este caso no hace falta ni machacar con un mortero no es necesario son tan delicadas las flores que en cuanto echas el agua hirviendo pierden su color y ahora voy a echar el agua lo podemos mover un poco apenas tiñen el color que eso está muy bien porque no nos tiñe luego tanto la emulsión ya tenemos nuestra infusión de flores de malva se ha quedado es muy curioso porque el líquido se queda un poco más espeso y las flores fijaros es que es una cosa ya se quedan de una finura pero sí que se tienen muchas impurezas y uno incluso algún bichito el pobre que se ha quedado por ahí entonces es muy importante filtrarlo muy bien varias veces para centrar con una gasa una tela de gasa una tela fina y podéis coger un embudo y yo meterlo a la gasa en el embudo o si no con una goma tenemos ahí un tope y ya separo las flores del líquido veis es como bastante meloso y tarda un poco en caer vale ya tengo la infusión de malva a 18 grados y esto lo podemos preparar probando con otras flores el magnolio funciona bien y buscar flores que tengan alta cantidad de fenoles e ir experimentando entonces ya con esta dilución preparamos la mezcla con el carbonato sódico la vitamina c y la sal yodada muy parecida como hicimos el otro día con la hierbabuena si habéis empezado a ver los tutoriales empezando por éste os recomiendo empezar por el de cajenol que es donde explicamos todo el proceso de carga de la película en los tanques y todo el proceso de lavado y de archivo vale ahora nos vamos a centrar en el proceso de revelado para ir más rápido bueno entonces calculo 500 mililitros si no habéis conseguido muchas flores si queréis menos cantidad pues simplemente es calcular la proporción una regla de tres calculáis las medidas y lo adaptáis y vais probando hasta ajustar bien los tiempos yo con los 500 vamos a añadir 27 gramos de carbonato sódico con una cucharita le das un golpe que pierda la montaña y más o menos 27 gramos son 7 cucharitas de estas primero el carbonato sódico bien la reacción y 8 gramos de vitamina c que nos sirve de conservador para que dure un poco más la reacción 8 gramos que es una cucharadita y media y como agente antivelo la sal yordada o el bromuro potásico y la malva la verdad que en las pruebas que hemos hecho tiene menos velo que lo que ocurría con el vinodol o con el cajenol o incluso con el hervidor entonces le voy a echar solo una que son 5 gramos de sal yordada también esto es un poco al azar las flores pues dependerá de la concentración según el lugar donde han crecido si queréis una buena opción si no quieres arriesgarte a perder todo en la película si sale mal una buena opción es cortar un trozo de película o la mitad y revelarla de una manera ver los resultados y luego el resto de la película ir ajustando las cantidades de carbonato sódico y de sal yordada y los tiempos hasta tenerlo perfecto vale pues esta hoy es una película que es la que tengo puesta vamos a darle como voy a ver a qué temperatura se ha quedado la temperatura la tenemos entre 21 22 grados le vamos a dar 25 minutos de revelado antes de empezar con el revelado acordaros del minuto de agua un minuto de agua a temperatura ambiente lo mueveis un poco y añado ya la dilución de revelado infusión de malva tiempo primer minuto agitación continua y después del minuto le damos los golpes fuertes para que las burbujas suban ya nos queda muy poco de revelado y vamos a hacer un baño de paro con simplemente con agua si tuvierais baño de paro ácido con un chorro de vinagre blanco también sirve pero no es necesario y le damos como tres o cuatro cambios de agua agitando un poquito entre medias y ya el último paso el fijador ya lo tengo diluido una dilución uno más cuatro y he utilizado un fijador convencional de fotografía prácticamente todas las marcas son muy parecidas pues sirve cualquiera y este como ya está utilizado lo voy a dejar seis minutos bueno ya queda muy poco lo voy a ir vaciando le echo un poco de agua para resolver los restos de fijador que quedan que no dejen ninguna mancha y ya lavarlo debajo del grifo con agua corriente durante 10 a 15 minutos pues luego ahora analizamos los resultados estos son los resultados que hemos tenido revelando con floritol con la mezcla de flores de malva silvestre estos dos bloques es carrete ketmer de 400 asa y estos de aquí es un nilfor hp5 el primero que revelé fue este de aquí se quedó flojo de revelado y un poco de veladura o teñido un poquitín pero al ver este resultado pues ya lo que hice en el siguiente es compensar aumentando el tiempo y le metí un poco más de sal yodada y se quedó estupendo este lleva 25 minutos y este 35 creo que le di y la temperatura estaba entre 21 22 grados ha cogido muy buena densidad incluso las luces altas a lo mejor un poco más quemadas pero las sombras están muy bien y la transparencia de la película dentro de lo que cabe no llega a ser tanto un velo que con una capa de grano sino que es más del teñido propio de este tipo de revelados y la ilfor algo más compensada en el teñido si se ve un poco más de velo con el vinodol pasaba igual que velaba más la ilfor pero de contraste y de textura del grano están muy bien es bastante sorprenderte que yo creo de todas las pruebas de esta semana es de cafénol, vinodol, el herbinol con hierbabuena y el de las flores de malva es el que mejor se ha quedado con mejor gama tonal así que si seguís experimentando con otras plantas y otros procesos y os apetece compartirlo en el instagram del laboratorio de la casa encendida pues un placer y hasta otro día en el lago en casa ¡Gracias!